Vamos a hacer unos cuantos tiros, gente, del Lucky Royale que acaban de poner, güey, de la nueva skin del águila del amanecer O sea, no sé si cuánto tiempo lleven de que la pusieron, güey Pero según yo no tiene mucho, güey, creo que la acaban de poner hace poquito, güey Así que vamos a hacer, güey, tengo un ítem raro garantizado en mis próximos tres giros Así que le voy a dar, güey, y vamos a ver qué sucede, banda Vamos a darle el primer tiro Espero que me salga, güey, porque ya tengo 111 de Lucky Me tiene que salir algo, güey Mira, me dieron algo permanente, ok, así que, bueno, empezamos bien, güey Empezamos bastante bien Ah, tenemos esto aquí, güey Esto ya lo tenía, así que me dieron fragmentitos, pero igual nos vienen bien A los cinco tiros me regalan otro tiro, a los diez me regalan otro y así, güey, ok Así que, bueno, vamos a darle En este nos tiene que salir un ítem raro, güey Así que vamos a ver qué nos sale, gente, a ver qué ítem nos sale Ahorita voy a aceptar a los del clan también Güey, este, que no era el ítem raro o ya me lo habían dado, güey Güey, no sé qué pedo, o sea, ya no me dieron nada raro, güey A ver, bueno, vamos a seguirle dando, gente Tenemos 114 de Lucky, güey Voy a dar de uno en uno hasta que me queden 30 Y de ahí voy a hacer de 10 en 10, ¿vale? Fragmentos de moco, me tiene que salir, güey, así que si me sale, neta, estaría muy épico, güey Es que está chida esa skin, güey Más fragmentitos Nunca me ha salido algo así Bueno, ya hace poco me salió el, el, el cubo mágico Pero, güey, si me sale una skin Sería la primera skin que me sale Buscador Otros dos, güey, otros dos, chavales 10 fragmentos, güey Tengo 332 fragmentos, la neta Los fragmentos son muy útiles por lo de que se pueden comprar los tokens y todo eso, güey Ok, sonido de música Vamos a canjear esto Otro tirito gratis Vamos a hacer el tiro gratis Y vamos a empezar a darle de 10 en 10, banda, neta, güey Tengo que, me tiene que salir, güey Me tiene que salir, güey, esta vez, güey Me tiene que salir, güey Otro tiro gratis, güey Ok, vamos a hacerlo aquí, güey Vamos a darle Y a ver si nos sale en este tiro, güey ¿Sería épico? No, me salió nada Ok, ahora sí que interesa De 10 en 10, 122 de lucky Me tiene que salir el cubo O la nueva skin, güey Aunque ya tengo el cubo Que de hecho no he canjeado, güey Y tengo que ir canjeando, chaval Oh, me dieron el, el aplauso, güey ¿No lo tenía todavía? Oh, me dieron el aplauso Nada, me dieron el aplauso, Tina Güey, ya voy a poder tener el aplauso Qué bonito Hasta la 25 Vale, güey, otros 10, gente Güey, por favor Bueno, igual Si no me sale nada Lucky va a aumentar Así que la próxima Tiene que tener muchas más posibilidades De que me salga Oh, nice, güey La nueva skin, man O sea, es que me tenía que salir Es que con 140, 130 y algo de lucky, güey Me tenía que salir sí o sí, güey Si no iba a ser la, la estafa de Free Fire versión 3, güey Nice, gente Nueva skin, güey Desbloqueada de lucky royale Y me quedaron 11 vouchers Para el próximo, la próxima ronda de giros Vamos a equiparnosla A ver qué tal se ve, güey Es con la skin de... Bueno, es que se puede No sé si se puede usar con Moco Supongo que sí, ¿no? Porque es un conjunto No sé, güey Consumibles Paquete Vamos a ver, güey Creo que sí, güey Creo que sí Sí, aquí está, güey A huevo, carnal A huevito con Katsu Nice, güey Nueva skin, gente Desbloqueada Y con Moco, güey Nice GG, gente Güey, últimamente me la he pasado viendo Puros videos de... De Free Fire, güey O sea, neta O sea, antes jugaba Free Fire, güey Pero ahora me la he pasado viendo videos de... Del Mr. Steven, güey Del Antronic Del Donato, güey ¿Quién es Rata? ¿Yo? Ya ni lo juegas Que el Free Fire es típico Eh... 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 Sí Güey, ¿por qué te pusiste EO, güey? ¿Por lo del... Freddy Mercury, güey? Lo de EO No, es que yo no parezco... Digamos, yo te parezco así como EO Ajá Pero digamos... Yo no me llamo así Ah, no, ¿cómo te llamo? ¿Por qué me parece que te llamas Lau, no? Eso ¿Y por qué a mí me parece eso de EO? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué raro, güey? Yo pensé que te había pasado por lo de EO EO Yo te agradezco que por ir a dejarme un like en un video tuyo Ahora me parece la feed con videos del Free Fire ¿Qué pedo, güey? El algoritmo de YouTube, carnal Antes no te recomendaron puros videos míos, güey Top 27, güey Holy moly ¿Sí, Tina? Sí, sí, sí Ay La tina bien chill No te digo nada Mira por dos Uy, regálemela, regálemela Regálemela Acá está, güey Vení, amigo Mira por dos, güey Nunca había escuchado a alguien que se emocionara tanto por una mira por dos, güey No, pues que por lo menos algo, ¿no? Algo es algo, ahí está, güey ¿Quieres que haya gente aquí? Uy Uy Uy, gente tranquila Uy, sí, güey Cuidadito Uy, está, güey, es una escuadera Se viene, se viene pelea épica Uy, está la primera puerta Ahí está, güey, en el Uy, ¿está el otro? Creo o no Están creo que todos en la casita Aún le remete la cabeza Aún le remete la cabeza Buena, buena, buena Vamos Oh, sí, ya los vi Uy, sí, están acá atrás y todos están aquí Justo aquí, güey Sí, se viene ahí Uy, las de la nana Siga la ventana, no, no, nada, es por cero ¿Te tiraron tira? No, la tira le fue a rushear A la tope Uy, está nada de vida ese compita, eh Muerto ese, rematenlo Ya me morí yo Ya me voy a ganar Aquí viene otro Muerto ese Uy, lo revivió, lo revivió Muerto No, no, no No tengo vida Bye Corre, corre No dejes que me remate No, 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 no Ok, buena, buena, buena Ya llegó el play dudes Uy, timing perfecto, güey ¿Tantas miniaturas tú ya dan para un emote? De hecho, sí, güey Tengo la miniatura esa del... De hecho Es, este... Voy a hacer el lul, güey Porque tengo una miniatura que es como del lul, güey Creo que lo puedo hacer emote Es que de hecho, en sí, güey La captura la tomé para hacerle a mod, güey Pero... No la he hecho todavía, güey Uy, hay gente, güey Hay gente por ahí así, güey Hay dos Tirado ese, güey Bueno Se va Desapareció Bien, muerto Ahí está Buen Buenísima Voy a agarrar más balitas Muy bien, muy bien Tóma tus ahí ¡Muito bueno! Molto pelo, molto pelo Son cuatro, ven Molto pelo Ay, no Se llevaron mi grosa Y yo buscando el agua en el lul hace rato, no más Uy Su madre me reventó Muerto Bien, bien, bien Bien GG, güey Siento que esto es clásico No, no, no Hace rato sí estaba jugando bien Molto pelo Ay, ya se murió Ay, no, ya que estaba Esbiotina Te lo juro Por ir Por irme Por irme Uy 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 Venga ¿A quién, 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 quién fue? ¿Dónde está el que se tiró? Oh, ya lo vi, güey Ya lo marcó El Bueno, ya lo entró Buena, güey Uy Ok, se remataron a él, güey Sí, güey Agarra casquito, güey Vámonos Quedan 12 vivos Uy, aguantame aquí, gente, güey Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí No me acuerdo, güey De hecho, sí, se me olvidó dar lo de las cajas, güey ¿A ti te debo cajas? ¿Cuántas cajas dices? ¿Cuatro, güey? Sí, ¿verdad? Ahorita te las doy, güey Espérame, güey ¿Atrás? Uy, sí, ahí atrás, güey Hay uno ¡Mira, mira, mira! ¡Muerto, güey! ¡Muerto, güey! Venga Ahí va otro A mí también me dejó cajas, güey ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Uy, chaval! No, amigo Como no sé, le voy a preguntar a tu mamá si sabe coser Sí, sí Sí sabe coser Ay, no Ahí viene el otro por ahí, eh Cuidado, no, no ¡Mira, ahí está! No, no, no Ok, me voy a esconder ahí atrás de la piedra también, yoga ¿Tú en el YouTube cómo te llamas, güey? ¡No, mami! ¡Es que he pedido, güey! No, del otro lado, güey Sí, sí, sí Ok, ok ¿Tú en el YouTube cómo te llamas, este? No, yo Vale, pues llegamos lejos, güey En la partida Me van a dar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal!